Vámonos a ver qué tiene Hobby Lobby el día de hoy. Vámonos. Y bueno, miren, ya entré de este lado. Están acomodando muchas cosas, pero vean, vean todo lo que tienen. Son muchas cosas nuevas que no las había visto yo el año pasado. Ya saben que todo lo de Fall tiene el 40%. Y miren de por aquel lado. Ya tienen hasta cositas de Navidad. Pero vamos a comenzar a ver un poquito de este lado. Miren lo que está de este ladito. Estos me encantaron. Estos candelabros están preciosos. Qué color tan bonito. 16.99. Tienen un 40%. Acá los tienen los otros, los chiquitos, para hacer el jueguito. Por 14.99. Y este color me encanta. Esos eran mis colores favoritos hace muchos años. Pero ya ven que poco a poco empieza que si le metes con azul, que con rosa. Y la verdad es que te van enamorando todos los colores. Pero pues los tradicionales, los colores tradicionales de otoño son hermosos. Miren aquí. Aquí ya están los precios con el descuento. Porque como les digo, todo lo de otoño ya tiene. Miren, vean. A los peregrinos. 17.99 las figuras. Miren los qué bonitos. Están de sus caritas muy bien hechacitos. Están de sus caritas muy bonitos. Vamos a avanzarle un poquito por acá. Miren las trucas. Qué hermosa está esta roja. Por 79.99. Ya saben que con el 40%. Vean esta, la beige. Qué hermosa. Qué linda. Y estas calabazas así se me hacen muy bonitas. 15.99. Recuerden que con el 40% descuento. Miren, vean estas de aquí. Qué bonitas. Recuerden que yo tengo una de estas, pero más chiquita. Bueno, pues no estaba segura de comprarla. Y fíjense que me ha servido mucho. Le cambio, le pongo. Y bueno, me ha estado funcionando muy, muy bien. Miren todas estas para el gravy. Súper bonitas. Ándale, qué bonitos están estos, los aleros. En beige. 8.99. Menos el 40%. Les voy a dar una pasadita rápida acá a las toallitas para que las vean. Y vean estas consentidas. Qué súper consentidas. Miren nada más. Qué hermosas. La naranja. La clásica. Y la beige. Ay, no sé. Me encantaron las dos. Estos aleros me encantaron, ¿eh? Pero yo tengo los míos dorados. Entonces, pues, no tiene sentido, ¿verdad? Estar comprando unos y otros. Vámonos rápidamente a ver qué más hay de este otro ladito. Miren este lado. Vean nada más qué hermosas estas. Para poner tu mesa y poner ahí tu invitado. La tarjetita. Están súper bellas. Mírenla. Mírenla. La taza. Qué preciosa. Qué hermosa está la taza. Y mírenla del jabón. El jabón de los trastes o para el baño. También la puedes poner en el baño. Véanla. Qué bonitas. Y allá están las toallitas. Y miren esto que tienen de este lado. Miren este juego de tazas. Qué lindo. $24.99. Se vienen rápido a checar. $24.99. Te salen en $14.99. Miren. Qué bonitas. Qué bonitas. Están. Miren. Todas estas de aquí. Me encantaron. Porque ya te llevas tu bolsita. Miren esta combinación. Qué hermosa. El rosa. Como con el chedrón. Estas calabacitas rosas. Están preciosas. Qué hermosas. Acá todas en beige. Y luego miren estos chiquitos. Para combinar. Miren. Vean. Qué hermosas. Recuerden. Recuerden que todo esto tiene el 40%. Es que no le hay un precio. Acá está. Acá está. $6.99. Vean esto. Allá la tienen como en un azul. En un azul marino. Con cobre. Miren. De animal print. De este otro ladito. Miren. Azules. Con beige. Y estas me encantaron. Porque son a tercio peladas. Miren la verde. Qué hermosa. Que yo creo que en este color voy a estar decorando. No estoy muy segura. Yo muchas veces compro todo. Y luego me arrepiento. Y voy y cambio. Porque es que todo lo tradicional me encanta. Me encanta. Miren. Aquí están las del otro año pasado que yo compré. Pero estoy viendo que en esta ocasión. Trajeron en otros colores hermosos. Vean este azul. Precioso. Estas están hermosísimas. Estas amarillas preciosas. Estas azules muy elegantes. Muy lindas. Estas verdes muy distintas. Bueno. Es que. Chéquense los colores. El tinto. Vean el tinto. Vean el azul. Qué hermoso. Y estas son las mías del año pasado. Las beige. Estas tienen el precio de $9.99. Menos el 40%. Pues $6. Miren la naranja. Qué hermosa. Pero vean esta de aquí. Estas de aquí. Como en piel. Están preciosas. A mí me encantan estas. Miren. Recuerdan mi calabaza. Del año pasado. Que estuve decorando en ese color. Y luego acá de este lado. Miren. Estas plateadas. Esta también la tengo. Tengo esa plateadita de aquí. Que está muy linda. Muy bonita. Miren. Vean. Todas estas de aquí. Están muy bonitas. Miren. Qué tal esta. Esta. Por si quieren seguir dejando el azul. Que yo. Yo tenía ganas. De seguir dejando el azul. Miren. $16.99. Ya nada más era darle unos toques. Pero como el año pasado decoré. De ese azul más turquesa. Pues dije. No. No. Un cambiecito. Un cambiecito. Y ahí voy. A cambiar todo. Pero es que vean. Vean. Ay no. Llegas aquí. Y te emocionas. Y ya no sabes ni cuál color. Porque todo está padrísimo. Este lado para manualidades. Miren. Vean. Y bueno. Vámonos. Vámonos a otro lugarcito. Vamos a dar la vuelta. Tienen unos cuantos cojines. Miren esto. Se me hacen un poquito caros. Este está bonito. Pero se me hacen la verdad caritos. $40. Aunque tengan aún así el 40%. En mi último video. Estos de Costco. No sé si se dieron cuenta. Que están unos cojines. Muy. Muy. Muy bien. Por $10. $10. $11. Y la memoria no me falle. O sea. No le pide nada. A ninguno de estos. De hecho. Me atrevo a decir. Que están hasta más bonitos. La verdad. Pero bueno. Ya es el gusto de cada quien. O de lo que esté decorando. Miren. Este tapetito. Se ve bonito. Vean esto. Ya empezaron de este lado con lo de Navidad. Ay no. Es que es algo desesperante. Porque estás con lo de otoño. Y luego ya está lo de Navidad encima de ti. Miren estas. Qué bonitas. Ya le pones ahí una vela. Y ya. Listo. Todas estas me encantan. Todas estas. Y con estas. Muchas veces. Te conviene más comprarte una de estas. Y ya tú. Hasta la estiras. O la colocas en otro lado. Y ya. Súper bien. Vámonos a ver. Qué tienen de este otro ladito. Vienen todos estos cuadros. Están muy lindos. Muy pintorescos. Bueno. Yo sí estuviese. Cambiando todo. En cada temporada. Pero el problema es el almacenamiento. En dónde guardarlos. O sea. Y luego al año siguiente. Saben otras cosas. Y te enamoras. Y ya no sabes. Ya no sabes ni qué hacer. Pero es que. También puedes cambiar. Lo que tienes. Vienes. Te das la idea. Miren. Todos esos son muy parecidos. A los de Dollar Tree. Que por cierto. Aquí hay que ir a Dollar Tree. A ver qué hay. Miren. Esas de allá. Vámonos. Vámonos de este lado. Hoy va a ser un video cortito. Es una simple entradita. Aquí a Hobby Lobby. Pero bueno. Vamos a ver qué más encontramos. Miren esto. Ya los árboles de Navidad. Los están colocando. Ay no. Qué hermosa. Qué hermosa es la Navidad. Sí. Siento una alegría. Y ya están acá. De este otro lado también. Comenzando a colocar todo lo de ornamentos navideños. Y sí es bueno venir y checar. En cuanto ponen todo. Porque después cuando quieres algo. Ya no lo encuentras. Pero es que me gusta disfrutar la vida lentamente. Poco a poco. No me gustan las prisas. Me gusta disfrutar cada temporada. Y también me desespera un poquito eso. Pero bueno. Yo comprendo. ¿Verdad? Yo entiendo todos esos detalles. A ver. Déjenme salgo rapidito de aquí. Porque este carrito me salió rebelde. Y no me deja moverme muy bien. Que digamos. Vamos a la vuelta. Miren lo que me encontré. Ya todo lo del verano. Con descuento. Todas las toallitas. Miren qué hermosas. Ya con el 75%. Vean esto. Ay. Qué bonitas. Qué bonitas. Miren esta de las fresas. A ver. Qué bonitas. Chequense. Esta de las fresas está muy linda. El dibujito está muy bien hecho. Y esta de los duraznos. Pues muy bien. Ya. Te están saliendo como en 3.50. Un detalle así. Ya todas estas. Porque bueno. Es el 75%. Si están en un promedio de casi 10 dólares. Pues ya. Este sí. Como 3. 2.50. 2.50. Sí. Más baratito. Así es. Pues miren. Ahí les dejo. Este. Un descuentito. Ya. Para aprovechar ahorita. ¿Verdad? Bueno. Y es que miro lo de otoño. Y pues. Corro. Corro. Vean todo. Todo ya. Ahora sí. De este lado está bien. Bien llenito. Bien llenito. Miren estas. Miren los colores. Qué bonitas. Ay. No es que las camionetitas. Cómo llaman la atención. Miren. Bueno. 20 dólares. Pues. Menos el 40%. ¿Verdad? Pero chequense esto. Miren todos los colores. Qué hermosa. Esta amarilla la estaba viendo. Está hermosa. 25. 24.99. Miren. Te vienes. Checas. 24.99. Menos el descuento. Te salen en 14.99. Todas estas. Las de 24.99. Pues ya en 14.99. Y vean los colores. Me alejo un poquito. Para que vean beige. Naranja. El azul. El verde. Ay no. Ni a cuál irle. Miren. Vengan de este ladito. Miren esa ardilla. Qué simpática. Ay. Qué curiosita. Y luego acá los peregrinos. Como en dibujo más. Con su carita más. Más como de bebecitos. Como de niños. Miren. Vean. Y miren de este lado lo que tienen. ¿Qué tal esto? Miren. Chequense. Esos. Estos de aquí. Y luego vean estos de acá. Yo sé que hay muchas personas que les encantan los búhos. Y los pueden hacer como maceteros. También les pones cualquier plantita. Hojas. Otoñales. Y ya. Ya tienes tu adorno. Y esto de acá a mí me encanta. Porque ya. Con cualquier montoncito de estos. Pues ya haces hasta tu corona. Y no gastas. Nada más compras una cosita de esas. Un detallito. Y ya le das el cambio. Entonces. Pues es una muy buena opción. Allá anda el verde. El que me anda queriendo convencer. Que ya. No les he dicho. Pero ya he comprado algunas cositas en verde. Pero vean. Vean los tradicionales. Qué hermosos. Qué hermosos están los tradicionales. Ahí este color amber. Muy bonito. Muy llamativo. Vamos a ver estas grandononas. No más. Miren estas. 50 dólares. Me voy a hacer 40. Y miren esta gigante. No está pesada. 150 dólares. Acá. Ahí pues. Y se me hace carita. Porque pues. Aunque tenga el 40. Ni con el 50. O sea. Se me sigue siendo carísima. Qué onda ahí. Miren esto. Todas estas de acá. Esos letreritos. Yo sé que están bonitos. Pero. Ay no. En el Dollar Tree. Pues. Están muy bien. Están muy bien en el dólar. Miren aquellos letreros. Miren lo que les digo. Se fijan en esta. Se fijan en esta de aquí. Pues ya. Si tú tienes algo similar. Simplemente le cambias la flor. Si quieres cambiar para esta temporada. Y ya tienes tu nueva corona. Entonces pues. A revisar. A revisar esos detalles. Más que nada. Una pasadita rápida. Por lo que están poniendo. Lo que ya tiene Joby Lobby. Que pues ya. Joby Lobby comenzó a llenar de. De otro día. Desde ya hace unos días. Pero yo no había venido. Miren esta. Qué linda el color. Qué bonita. Estas de aquí las he visto mucho. Son muy lindas también. Miren precisamente. Yo tengo esa. Desde el año pasado. Y bueno. Miren los espantapájaros. Esos yo los conocí. En la vida real. Porque recuerda que ya en Estacto. Donde vivíamos. Miren vean. 27.99. Así había muchos espantapájaros. Que ponían para que no se acercaran. Allí a los sembradíos. Miren. Chéquense. Estas. No. Es que estas troquitas. Están encantadoras. Qué lindura. Qué lindura. Vámonos rápidamente. Este otro ladito. Díganme si no están encantadores. Estos rodillos. Cuatro rodillitos. Para decorar. Miren. Vean. Ahí está el precio. De 15.99. Menos el 40%. Me encantaron. Y miren. Este tapete. Es como si fuera de piel. Se me hace una idea. Magnífica. Muy diferente. A todos los tapetes. O sea. Muy padres. Este también es como si fuera de piel. Este de cuadritos. Muy, muy padres. Chéquense esto. El jaboncito ahí para las manos. Miren. Este verde me gusta. Ese tipo de verde me gusta más. Pero pues si no lo hayas. Pues combinación. Ahí un poquito de todos los verdes. Acá están las mismas que les mostré. Así es que vamos a dar la vueltita. Miren. 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 bonitos estos de aquí están muy lindos vean esto todos estos de acá están muy padres estos colores que están usando tanto y vamos a ver tan solo este vamos a checarlo 400 dólares pues ya que lo llevas en 200 dólares y me sigue siendo carito la verdad será que bueno ya todo está tan caro miren chequense está la clásica la ventanita vamos a acercarnos a ver el precio 300 dólares 150 dólares si están caritos vamos a ver de este otro lado mira que tenían más espejitos vamos a ver miren los aquí están qué tal miren estos negros estos están padrísimos saben para qué me gustan siempre lo llegué a pensar y de hecho lo quise hacer por mucho tiempo ir a comprarme dos este para ponerlos en la sala de la entrada que es la que tengo pues como más amplia pero luego cambias de idea o ya quieres cambiar los muebles entonces ya no hace nada de ese estilo pero miren este de aquí está muy padre su precio es de 300 dólares o sea que ahorita te salen 150 ya no se me hace tan carísimo estos de acá están muy muy padres no vean ahí está vean estos a mí siempre me han gustado mucho yo tengo un espejo que tengo ya muchos años con él que es algo similar a este pero más grande no sé si lo recuerdan ahí lo tengo en el comedor miren véanlos a mí me encantan los espejos esos dios santo como se están usando miren véan está el precio y recuerden la mitad de precio y miren este otro de acá ese también está súper lindo súper lindo y estos bueno tengo años de estarlos viendo años esto sí 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 ya es un estilo más diferente que ya trajo hobby lobby este de aquí ya también tengo años de verlo bueno miren si tienes miedo de colgar un cuadro y de que te quede chueco estos yo nunca los he usado yo tengo de mi súper marido que él rápido va más de la medida y no ocupo pero si ustedes batallan con eso o a veces ya no quieren preguntarle al marido pues esto ayuda chéquense para nivelar las cosas y que todo te quede muy bien estos los tienen por 10 dólares bueno miren esto este adorno que me encontré acá se hace muy lindo solo que le quise buscar el precio no lo encontré todo esto ya tiene el 50 por ciento de descuento miren vean como muy rústicos este pero ese de ahí precisamente se hace como más elegantito miren aquella puerta todos estos están lindos y bueno tienen un 50 por ciento miren estos cuadros qué bonitos por si tienes un una habitación o un lugarcito más femenino estos me encantan o como para tus adolescentes estos se me hacen súper bonitos miren vean estos dos juntos muy bonitos ya también todo lo que son cuadros con el 50 por ciento bueno déjenles muestro todo esto de aquí cuando lo veo así todo junto se me hace tan encantador miren el verde cómo se está viniendo este verde yo recuerdo que hace un bañales yo decoraba este yo tenía decorada en mi casa con este tono con este tono verdecito es que es muy neutral es muy bello es muy fresco es relajante es cosy no sé es muy bonito pero miren todo esto aquí qué bonito se ve bueno ahí el torito con el búfalo no sé qué onda y con su tupeos como que no me termina de agradar mucho a te verdad depende depende este la decoración pero todo junto miren qué bonito se ve vean esas cuentas ahí en ese verde hermoso bueno mírenlo mírenlo qué bonito y todo esto tiene el 50 por ciento miren un poquito más de esa colección como estos tonos verde citos mire que tienen estas servilletitas miren home sweet home por cinco dólares no creo que éstas tengan el 50 por ciento porque aquí habla de que sólo lo que son decoración de la pared pero bueno chéquense qué bonita se ve toda esta decoración todos estos tonos y bueno miren chéquense esto de acá qué hermosas miren esta qué bonita qué linda para una habitación de una muchacha de una niña miren bien estas se me hacen muy lindas todo esto todo lo de pared viene con el 50 por ciento de descuento bien en el mundo qué bonito y en ese de acá también súper bonito y estos de acá me llaman mucho la atención se me hacen muy lindos que cuando tienes la estrategia de dejarlos en el lugar indicado lucen y se ven siempre súper bellos miren esta zona que me encontré de este lado bueno ya tenía mucho tiempo que no venía jovi lovi miren esto está muy bonita toda esta zona vamos a acercarnos un poquito más miren chequense esto miren 11 99 no se le ve el descuento por ningún lado ahorita estas cosas y saben que al estarlo viendo aquí siento que es algo muy parecido a la línea de magnolia a la que tienen ahí en target ustedes qué opinan miren qué bonito estos tonos beige me encantan vienen para el jabón y la esponja vamos a checar 11 99 está muy bonito este miren vean este va a ser de las galletas yo creo a ver no trae letritas parece que no miren estos dos qué bonitos sal y pimienta juntitos por 14 99 vienen para las cucharas ahí está la servilleta muy bonita a veces las simples son las mejores este letrero de aquí se me hace muy lindo bless this kitchen miren veanlo un letrero de cocina ay dios y miren esto de los invitados de honor ahí en la mesa miren todos estos de aquí este color de madera muy bonito quizás un poquito grande para mí pero ustedes tienen lugar miren qué bonito muy 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 bonito este letrero vamos a ver si le podemos encontrar el precio como de que no bueno 40 dólares pero si es de pared me imagino que ya tiene todo lo que se cuelga dice que tiene el 50% todo lo que es wall decor entonces me imagino que si tiene el 50% lo que es de pared es el letrero está muy lindo también este otro de acá bueno esta parte de aquí también está muy 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 bonita déjenles enseño esta otra de este lado chéquense este también todo lo de aquí muy bonito bien es el letrero de pantry para ponerlo exactamente vaya la rebundancia y arriba de tu pantry o en la puerta vamos a ver de qué material es es madera quizás un poquito pesada me hubiera gustado que no estuviera tan este tan pesadito este lo tienen por 20 dólares me imagino que ya con el descuento 10 dólares bueno pues se me hace muy bien por 10 dólares miren chequense estos los aleritos que tiene ahí de este lado y miren esto pero qué consentir es tan más linda vean esto 11.99 qué hermoso qué consentido en color natural en negro y en blanco ay qué cosa tan bonita ese también está bonito muy bonito inclusive esta troca también está muy bonita miren vean todos estos hay dan ganas todos estos se antojan se antojan vean esto muy bonito y bueno vámonos miren todo lo que tienen de este lado miren qué cosas tan bonitas chéquense miren este este está muy bonito chiquito bonito para un baño para no sé para muchos lados la cocina también miren también miren miren esas lamparitas de abajo estos están muy bonitos estos de aquí estos espejos bueno y chequense este este chiquito está hermoso encantador y pues sí es para colgarse miren vean qué hermoso súper bonito 34.99 imagino que como es para la pared si tiene descuento saben que estos tres están muy bonitos miren como a la antigua y qué me dicen del pizarrón está precioso está padrísimo sólo que no puedo estar yo ahorita este estirándome tanto debido a mi cirugía si no lo bajaba para checar el precio miren todos los que tienen de acá bueno y qué tal esto hace así como que con esas fotografías es como que no muy bien verdad chéquense ese qué bonito bueno está muy padre muy padre todo esto miren todo esto de aquí de este lado qué bonito estas tazas con negro están muy bonitas happy fall year miren vean vamos a ver el precio 10 dólares tiene el 40 porcito bueno pues te salen en 6 dólares miren esas calabacitas en negras ay me gustan me gustan esas calabacitas y también estas tacitas este tipo yo ya tengo los compré en descuento aquí mismo ya como para cuando se terminó navidad y todo esto os imagínense ya lo agarras baratito sólo que da una flojera comprar y guardar pero pues es el mejor momento y chequen esta sí me gustó me gusta para la sal para la sal de grano y esa tacita está muy bonita vamos a ver vamos a ver miren estas canastitas que bonitas estas las cuelgas en la pared ya les pones ahí lo que tú quieras chequense estas bueno se me hace un poquito caras de 40 dólares porque aún así con el 50 por ciento pues son 20 dólares están caritas pero muy bonitas vean chequense este letrero de ahí me encantó me da mucho la atención miren vean estos pajaritos están muy lindos qué bonitos vean y estos individuales están padrísimos 10 dólares menos el 55 dólares bueno este yo los he llegado a ver muy similares en hobby lobby entonces pues no sabría con exactitud si convienen aquí pero lo que me gusta es que si se te va fregando uno pues ya vienes lo compras individualmente entonces pues sí sí es una muy buena opción pues miren una pasadita rápida de este lado y bueno este va a ser un vídeo muy cortito yo creo que aquí ya me despido y recuerden que si dios quiere nos estaremos viendo en un próximo vídeo gracias